Estamos de vuelta con la receta de foráneo. Ahora prepararemos un chopsoy a mi modo. Comenzamos añadiendo aceite en la estufa a fuego alto y colocamos entre un cuarto a medio kilo de milanesa o pechuga de pollo. En esta versión puedes poner los ingredientes que tú quieras, el bistec, camarón o un cuarto de cada carne al gusto. Una vez caliente, añadimos unas cuantas cucharadas de salsa de soya para darle mayor sabor. Mezclamos muy bien y retiramos toda la carne en el sartén. Vamos ahora con los vegetales. Añadimos un poco de aceite de oliva a fuego alto y luego colocamos un diente de ajo picado. Asitronamos también un cuarto de cebolla blanca picada o fileteada y vamos ahora con una cebolla rallada. Al igual que la carne, puedes añadir los vegetales que tú quieras. Cuando todo esté asitronado, tapamos durante 3 minutos para que el vapor termine de cocer. Destapamos, agregamos un poco de jicama. Yo la piqué en este momento porque la bolsa tenía pedazos muy grandes. Agregamos 250 ramos de germen de soya. Este ingrediente es el esencial. Tapamos durante 3 minutos a fuego bajo para que el germen suelte todo el jugo. Después, colocamos un cuarto de taza de soya y un cuarto de agua para darle más jugo. Mezcla muy bien todos los vegetales por última vez. Dejamos tapado durante 5 minutos más. Y ya para terminar, añadimos toda la carne y mezclamos para juntar los sabores. El germen ya habrá soltado todo el jugo y, como vemos, ya redujo mucho su volumen. Sirve lo que tú quieras y acompaña con un poco de arroz blanco, yakimeshi o con una salsa de soya con chile. Si quieren ver la receta, está en mi canal. Para todos los haters, sabemos que esta no es la versión original. A mí me salvó mucho la vida durante mi época de foráneo. Haz tu versión y cuéntanos cómo te fue. Prometo subir diferentes versiones de este platillo. Con brócoli, con apio, ya lo vamos a ver. Gracias por suscribirte y nos vemos pronto en Comidas Unforáneo.